1.23, muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos, sábado muy caluroso, ya lo saben acá en Monterrey, no es una sorpresa y que les digo, estaba yo corriendo un día por el parque y me acordé que tenía yo que hacer una llamada y saben a quien, bueno, desde la hermosa ciudad de Puebla, Chilanga 100%, nuestra invitada ella es Karen, Karen Péreda Karen, gracias por tomar la llamada y justo me acordé, fíjate, estaba nada de no acordarme de hacer la llamada pero aquí estamos, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por acordarte, por llamarnos No, al contrario, el gusto es mío, pues entramos en materia, sé que eres Millennial y ya lo habíamos dicho pero, ¿cómo inicia toda esta aventura en el deporte? O sea, ¿qué recuerdas tú de esa primera vez? y a decir verdad, también hice mi tarea, por ahí yo estoy investigando que, pues tanto combinas el correr y también las pesas, que obviamente qué tan benéfico o qué beneficios trae, perdón, el traer ese tipo de combinación pero antes que otra cosa, pues qué beneficio trae o que recuerdas la primera vez de hacer deporte, en tu caso Pues mira, yo era muy gordita cuando estaba en la secundaria entonces, eso fue a mí mi primer encuentro con el deporte cuando dije, bueno, pues ya, o sea, necesito bajar de peso si ahorita que tengo 14 años, ya no encuentro pantalones que va a hacer de mí cuando tenga 40, ¿no? entonces me metí en gimnasio, pues a hacer pesas, me puse a hacer cardio y de ahí ya no lo solté, o sea, ves los resultados y te enamoras, ¿no? y por eso también me dediqué a lo que me dedico soy nutrióloga, porque yo sé que cuando bajas de peso, la vida te cambia tristemente la gente te trata diferente, ¿no? Sí y como me decías, sí, me encantan las pesas y me gusta correr también porque por salud creo que la combinación perfecta siempre es tener un ejercicio de fuerza con un ejercicio cardiovascular oye, pero a decir verdad también, como lo dices tú o sea, encontramos esa motivación en ciertos lugares o ciertos momentos de nuestras vidas pero a eso yo, a eso voy yo con toda tu experiencia y con lo que ves, obviamente día con día llames en el gimnasio, llames en el ambiente en el cual estás ¿cuál sigue siendo tu motivación? porque al final de cuentas, pues sí, tú predicas con el ejemplo tú haces de cierta manera que la persona que está al lado pues la llevas, la guías, pero ¿cuál es tu principal motivación hoy por hoy? hoy por hoy, al principio obviamente cuando inicié haciendo ejercicio era verme bien hoy, o sea, ya busco otros retos, no sé, algún ultramaratón, algún maratón de alguna ciudad y es por salud lo que me motiva a seguir o sea, ya lo hago por un reto, por una función en el cuerpo ya no es para verme bien porque esa parte creo que, pues la disfrutas o la has disfrutado, sí, bueno de un proceso, un tiempo para acá pero quiero entender que llegaste al punto máximo y no te clavaste ahí porque luego te obsesionas y luego puedes acarrear ciertas situaciones, ¿no? o incluso, pues vamos a decirlo, yo creo que influenciar o rodearte de gente que a lo mejor te dice otra cosa y empiezo a confundirte contigo mismo de lo que aparentemente era un buen objetivo o una buena intención se convierte a veces en una enfermedad y no creo que sea el caso Exactamente Creo yo, digo, es un medio de opinión Sí, sí, claro o sea, no hay que quedarnos en el paso uno de verme bien, ¿no? es verte bien para vivir bien con salud no podemos quedarnos en la parte física es una combinación, pues, mental también, ¿no? Sí, el estar en balance estar en balance contigo mismo encontrarte y saber en dónde estás parado creo que eso es lo más importante Ahora Exactamente Para casi redondear esta charla bueno, primero que nada, agradecerte agradecerte por estos minutos, por este espacio pues algún proyecto futuro es decir, ya sea con alguna consulta a distancia algún proyecto que tengas alguna carrera en la que tú vayas a competir y que obviamente, pues, también le pueda servir a la gente que quiera seguirte o preguntarte, por favor Pues, en cuanto a mi trabajo estoy creciendo bastante y gracias a Dios cada día tengo más pacientes que están confiando en mí para apoyarlos con lo que buscan y sí, quiero, pues, moverme a un lugar más grande para poderles brindar mejor servicio y en cuanto a lo de las carreras tengo una el 18 de noviembre es mi primer ultramaratón son 52 kilómetros en Querétaro, en Sierra Gorda vamos a ver cómo nos da no, no, la mayor el mayor de los éxitos del mundo sé que nos traerás buenas noticias y bueno, también para despedirnos pues, que le compartas Karen a tus redes sociales a la audiencia por favor no, pues quiero agradecerte mucho por la llamada la verdad me da muchísimo gusto platicar con gente como tú gracias y pues a todo tu público hasta allá hasta Monterrey un beso un abrazo y muchos saludos gracias Karen pues ya lo saben amigos un fuerte abrazo que pasen un excelente excelente sábado hasta luego